Oye, comienzo las peluques Nos vamos ahora con una rancherita, ¿sí? ¿Cómo dice eso? Comienzo las peluques Te dejaron lo que sabes Órale, órale a mi gente de Cerro A los mero macho Vete de aquí y no vuelvas más Y soy el payaso de tus amigos Ayer una señora a mí me dijo Que te burla de mí y eso no va Como no estás enamorada pues te vas Y es que tú me dices siempre que me amas, me adoras Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Pero vives engañando, haciendo trampa, ilusionándome Como si yo fuera un payaso, un bobo Como si yo fuera un payaso, un bobo Pero vives engañando, haciendo trampa, ilusionándome Como si yo fuera un payaso, un bobo Y si te gusta la champeta Y ahora estoy como un payaso, haciendo mueca pa' que tú te rías Y te burla de mí y te burla de mí y te burla de mí, que mi corazón se hizo pedazo Cuando supe que tú te reías y te burla de mí y ahora estoy como un payaso, haciendo mueca pa' que tú te rías Y te burla de mí y te burla de mí Y es que tú me dices siempre que me amas, me adoras, que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos. Pero vives engañando, haciendo trampas, ilusionándome como si yo fuera un payaso, un pobo. Y ahora estoy como un payaso haciéndome escapa que tú te rías y te burlé. Mi corazón se hizo pedazo cuando supe que tú te reías y te burlaba. Y es que ahora estoy como un payaso haciéndome escapa que tú te rías y te burlé. Mi corazón se hizo pedazo cuando supe que tú te reías. Te burlaba, te burlaba, te burlaba. Y es que ahora estoy como un payaso haciéndome escapa que tú te rías y te burlé. Aquí en cerro, cuidado con el fuego, éste es un poquitico pa' atrás. Se le quema el pelo, cuidado con el fuego, te repito de nuevo. Y es que ahora estoy como un payaso haciéndome escapa que tú te rías y te burlé. Mi corazón se hizo pedazo cuando supe que tú te reías. Te burlaba, te burlaba, te burlaba. ¡Suscríbete al canal!